¿Buena? ¿Qué? Ah, espera que... ¿Qué está pasando? Espera que me voy a fijar ¿Qué? No se entiende nada lo que está diciendo No se entiende nada lo que está diciendo ¿Qué? ¿Pero se está yendo este? Che... ¿Pero? ¿Por qué se fue ahí arriba, señor? Pero, ¿qué porfiado? Pero, ¡qué porfiado!